Soy Ana de la revista Betty Stein, enhorabuena ante todo por el show porque ayer os estuvimos viendo y por corroborar lo que dice Martina. Quería preguntaros, la pregunta es para Martina y para uno de vosotros que queráis contestar. Los productores, los directores de la serie aseguran que uno de los grandes éxitos de que la serie está funcionando también en todo el mundo es que es la primera vez que Disney reúne ingredientes de una telenovela, de un musical, de un elenco, de canciones de primera. También aseguran que una gran parte de la responsabilidad es el ángel que desprende Martina, que desprende Violeta. Yo quería que tú me dijeras desde dentro cómo lo vives tú y quería que alguno de vosotros me contestara cómo lleváis este éxito en nuestro país, en el resto de Europa y por supuesto en toda América que ya sabemos que lleva mucho tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz, estoy tratando de aprovechar al máximo todo esto que me está pasando y que nos está pasando a todos. Es lo que siempre digo, para mí lo más importante es el apoyo de mi familia, que me acompañan a todas partes y están conmigo todo el tiempo, o sea, no hay lugar en donde ellos no estén y me aconsejan y están conmigo. Este trabajo es complicado porque hoy te da todo, te da todo, te da la posibilidad de conocer todo, de hacer lo que amás. Y Mariana, por ahí no te reconoce nadie, no te salgo a nadie. Y yo tengo bien en claro que Violeta y esto que estoy viviendo es un momento de mi vida y sé que va a terminar y yo voy a tener que seguir con lo que quiero hacer, que lo que me encantaría hacer es ser cantante y relacionarme con la música, que es lo que amo. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de conocer, de viajar, de conocer a todos los fans de cada país porque todos son diferentes y estoy, estoy muy, pero muy contenta y muy agradecida por todos. Así que muchas gracias por lo que dijiste también. Si alguien más quiere hablar. Sí, de lo que dijiste del programa sí me parece que es una idea estupenda eso de, o sea, ¿por qué dejar que cada país haga solo lo suyo y solo sea ahí? ¿Por qué no juntarse y hacer algo todos juntos y juntar a cada uno de cada país que no solo por ser de otras culturas sino que son todos súper, mega talentosos? Y yo creo que eso es algo súper interesante del programa y con lo cual el público se identifica un montón. Se van a identificar los de España, Italia, Brasil, en todos lados y es una manera de decir rompamos fronteras y los sueños se pueden cumplir y así como los ídolos de cada uno han llegado a ese lugar, cualquiera de cualquier lugar del mundo lo puede hacer.